Don Francisco García, alcalde del municipio de Santa Lucía de Tirajana, pues antes de comenzar, agradecerle que nos haya concedido esta entrevista, de este repaso que viene siendo habitual en Radio Faro, de lo que ha sido este año en el municipio de Santa Lucía, y cómo no, también queremos pedirle en esta entrevista que vamos a realizar con el alcalde, pues sus felicitaciones navideñas, que estamos en época de eso, de paz y solidaridad, y cómo no, de encuentros, de encuentros, yo creo que es momento también de parar esas viejas historias que han ocurrido a lo largo del año y comenzar con otra actitud también en el año. Muy buenos días, Don Francisco. Buenos días a este medio de comunicación, a Radio Faro, al despacho de alcaldía del Ayuntamiento de Santa Lucía, como viene siendo habitual. Le agradezco que se haya desplazado aquí y sobre todo también la posibilidad de hacer esta entrevista para hablar de los temas de actualidad, vamos a llamarlos así, y sobre todo de las acciones de gobierno que se han realizado durante este año en el municipio de Santa Lucía. Don Francisco García, desde luego actualidad precisamente ha sido el pleno en el municipio de Santa Lucía este pasado martes, un pleno en el que por parte de algunos grupos políticos de la oposición llevaban una recusación al alcalde y a un concejal, también al concejal de recursos humanos. Una recusación que nos salió adelante y aparte el alcalde estuvo muy contundente que estuvimos escuchando sus declaraciones. ¿Qué tiene que decir? Sí, fue una reprobación que intentó hacer la agrupación de vecinos sobre mi participación en la organización del Congreso de Habilitados Nacionales que se desarrolló en San Bartolomé de Tiraján. No salió adelante, solo contaban con el apoyo de los cinco votos de agrupación de vecinos, pero sí estuvieron durante varios días a través de las redes sociales convocando a la ciudadanía de Santa Lucía a que participaran en la sesión plenaria. Creo que habían entre tres y cuatro personas que yo no les reconocí las caras, entiendo que serían toda la participación que obtuvieron. Pero a mí la sorpresa no fue esa, a mí la sorpresa fue la que presentaran la reprobación. Nosotros intentamos reprobar la actitud de un concejal de agrupación de vecinos hace un par de meses y se fueron al juzgado hasta en siete ocasiones pidiendo derechos fundamentales porque entendían que en una sesión plenaria no se podrían hacer ese tipo de debates, ese tipo de discusiones políticas. Tres veces convoqué un pleno y en esas tres ocasiones me pidió el juzgado que lo retirara. Al final terminaron este concejal por amistad o por enemistad manifiesta recusando prácticamente a la totalidad de los miembros de la corporación municipal con lo que han hecho una especie de bloqueo administrativo. Pero mi intervención ayer empezó diciendo que yo no tenía ni el grupo de gobierno ningún problema en abordar este tipo de asuntos en las sesiones plenarias, que no nos escondíamos en la justicia como sí suele hacer AUVE y no solo en este caso sino en cientos de cosas más que están constantemente tratando de paralizar la vida de la administración local a través de la justicia. Yo creo que se quedó en evidencia, primero, la capacidad de convocatoria que tiene agrupación de vecinos en Santa Lucía y, en segundo lugar, que se quedaron solos en la votación. Y desde el primer momento este alcalde ha hablado de la importancia del Congreso de Habilitados Nacionales que se celebró en el Ayuntamiento, en San Bartolomé de Tirajana y desde el primer momento también dije que no era conocedor de las actividades paralelas que surgieron a través del Congreso. Trajimos ponentes de primer nivel y no me cansaré de decirlo, secretarios del Ayuntamiento de Madrid, gente del Tribunal de Cuentas, secretarios de las Diputaciones de Andalucía, gente del Ministerio de Hacienda, primero espadas porque era necesaria y es necesaria la formación del personal funcionario de estos ayuntamientos ante los nuevos retos que nos enfrentamos, como los Next Generation, la nueva ley de contratos del Estado y el marco legal. Y esos fines se consiguieron. Ahora, no estoy de acuerdo con el dispendio, pero también, como usted habrá observado, que es la responsable de un medio de comunicación, todos han intentado empañar la imagen de los responsables políticos del municipio de Santa Lucía de Tirajana y el de San Bartolomé de Tirajana. Pero también lo más que me ha sorprendido es que el propio concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana esté tratando de empañar la imagen de la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Yo ayer puse de manifiesto en el Pleno, y lo mantengo, que con los 100.000 euros que aportó el Ayuntamiento de Santa Lucía se podía hacer un congreso normal y que el dispendio salió de la aportación de 400.000 euros, cuatro veces más, que hizo el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Así que cuando don Julio Jeda me pidió responsabilidades, yo le comenté que las podía conseguir de manera directa, hablando con su compañera de San Bartolomé de Tirajana, y que estoy seguro que ella le aclarará todo lo que ha sucedido. Precisamente, por parte del Partido Socialista, don Julio Jeda pedía una comisión informativa de investigación sobre todos estos gastos, una comisión que en el Pleno tampoco se aprobó y se llevó adelante. Y por parte de agrupación de vecinos, es cierto lo que usted decía respecto a esa recusación que llevan intentando llevar al Pleno por ese intento de agresión a un funcionario público de un edil de Nueva Canarias y que todavía a día de hoy no se ha podido llevar. Pero la parte fiscalizadora de todo este congreso de habilitados nacionales, aquí se está poniendo mucho la figura del alcalde, don Francisco García, la figura también de doña Concepción Narváez, pero ¿cómo quedan las figuras de los fiscalizadores, de las interventoras en este caso, don Francisco? La recusación que hablaba antes no es a un miembro de Nueva Canarias, es un miembro de agrupación de vecinos. De agrupación de vecinos. Disculpe, Lelé. Don Julio Jeda propuso una comisión especial de fiscalización. En cualquier caso, siquiera una comisión especial no se puede llamar de fiscalización porque las tareas de la fiscalización de la administración y en este caso del Ayuntamiento de Santa Lucía le corresponden a la interventora general del Ayuntamiento de Santa Lucía. Nosotros no quisimos aprobar esta comisión especial de fiscalización por el siguiente motivo. El tema está judicializado. Ya la agrupación de vecinos ha interpuesto un contencioso administrativo sobre este contrato tratando de paralizarlo. Y también Alejandro Marichal, el concejal de San Bartolomé, había dicho que iba a ir a fiscalía, por lo que tengo entendido, hoy lo ha ratificado en prensa. Nosotros entendemos que debemos dejar trabajar la justicia, al igual que se hizo en el gobierno de Canarias con el Partido Socialista, los 4 millones de las mascarillas, del caso de mi mascarilla, han desaparecido. Las mascarillas no llegaron, no sabemos dónde está el dinero. Pues se ha hecho otra vez, se ha dicho de no hacer comisión de investigación, primero porque existía secreto de sumario o existe secreto de sumario que trabaje la justicia. Yo confío en la justicia y que la justicia determine. Pero Nery, esto es un asunto político. Esto es un asunto político. Está convencido. Estoy totalmente convencido a seis meses de las elecciones. Quien me conoce sabe que yo no soy partícipe de este tipo de dispendios. He trabajado durante 32 años en la Comisión de Fiesta de Santa Lucía y me llamaban el Tijeras porque estaba constantemente haciendo recortes en los gastos porque entiendo que el dinero público hay que administrarlo. Igual en el Ayuntamiento de Santa Lucía, lo que pasa es que algunos han visto la oportunidad de la nada, tratar de hacer una montaña para enfangar y todo porque observan que el Ayuntamiento de Santa Lucía se están cumpliendo los objetivos que marcó este nuevo grupo de gobierno que está al frente de esta administración desde el año 2020 y los objetivos se están cumpliendo y el equipo de gobierno sigue dando cuenta de las diferentes acciones que se están desarrollando. Pero también este Congreso ha hecho tambalear el pacto en el municipio de Santa Lucía de Tirajana y lo veíamos precisamente... Perdónenme que me ría, perdónenme que me ría, doña Nery, pero este Congreso es la oportunidad que tuvo el Partido Popular para expresar públicamente una decisión que habían tomado desde antes de irnos de vacaciones. Nosotros sabíamos que el Partido Popular iba a abandonar el grupo de gobierno porque entendían que a lo mejor se estaban mimetizando con la gestión del gobierno y que querían tener un resultado más favorable para las próximas elecciones. Que existían conversaciones con agrupación de vecinos a través de don Marco Aurelio Pérez, también soy consciente. En un principio nos dijeron que abandonaban el gobierno en junio, luego nos dijeron que lo hacían después del verano, luego decían que en la fecha navideña. Lo que pasa es que al Partido Popular le ha salido un grano en el zapato porque don Sergio Vega se ha mantenido firme al pacto de gobierno. Yo lo explicaba de manera muy sencilla en unas declaraciones que diante de los medios de comunicación. Cuando nosotros firmamos el acuerdo de gobierno para garantizar la estabilidad política del municipio de Santa Lucía y la capacidad de gestión, firmaron los tres líderes del municipio. Don Santiago Rodríguez como representante de Fortaleza, Don Marcos Rufo como representante del Partido Popular y Francisco García como representante de Nueva Canarias en Santa Lucía. Después de la firma de este acuerdo, Don Marcos Rufo renuncia a la presidencia del Partido Popular en Santa Lucía, se pone una gestora, proponen a Sergio Vega como responsable de la gestora y al final Sergio Vega termina siendo el presidente del Partido Popular en Santa Lucía, democráticamente, como se hacen las cosas. Y don Sergio Vega está actuando como presidente del Partido Popular en Santa Lucía y aparte está respaldado por los miembros del partido. Cuando sucedió esto de que nos llegó un documento diciendo que Marcos Rufo se iba del gobierno, Don Sergio Vega convocó a los líderes insulares a una reunión con los representantes municipales y con él y no le vino nadie. No le vino nadie. Primero a dar la cara, que creo que es lo primero que tienen que hacer, y segundo a dar explicaciones. Pero es que las decisiones estaban tomadas y aquí, al parecer, en el Partido Socialista cuentan poco las asambleas locales y las decisiones se toman desde arriba. Sergio Vega ha manifestado en todo momento que lo que se firmó por parte de estos tres grupos políticos se está cumpliendo, que él ha podido trabajar con los actuales responsables políticos del Ayuntamiento de Santa Lucía. siempre hace comparaciones con los primeros ocho meses de gestión y él conoce perfectamente la forma de agrupación de vecinos. No creo yo que yo se lo tenga que aclarar a usted porque lo ha vivido directamente en San Bartolomé de Tirajanes. Pero ha sido la excusa idónea. Sergio Vega ha decidido mantenerse hasta finales del mandato y ahí seguirá todo el grupo de gobierno apostando por mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Santa Lucía. Ya se encargan otros de tratar de empañar las gestiones o la realidad que se está viviendo. Porque hay gente muy preocupada, líderes de otras formaciones políticas están muy preocupadas, primero por lo que opina la ciudadanía de las gestiones que están realizando el gobierno municipal y hasta incluso haciendo comparativa de los diferentes actos políticos que se han hecho por los partidos que gobiernan en Santa Lucía o que tienen intención de gobernar. Y eso ha sentado cierta preocupación a algún líder político. De hecho, ayer, Pedro Sánchez, el concejal de Recursos Humanos, que también hablaba en ese pleno, llegó a tratar a esta formación política de que estaba rozando en un momento dado la ilegalidad con todas las acciones que llevaban a cabo. Ahora la pregunta es la siguiente. Esto es algo totalmente nuevo en el municipio de Santa Lucía. En los últimos cuatro años ha habido un cambio radical, porque ese ataque también a todo directamente al grupo de Nueva Canaria, a la gestión que ustedes han estado realizando. Esos son los tentáculos de don Marco Aurelio Pérez intentando captar el municipio de Santa Lucía de Tirajana. En la etapa democrática del municipio de Santa Lucía de Tirajana hemos tenido oposición, pero con líderes claros y que hacían oposición exclusivamente con las maneras políticas. Y voy a mencionar dos con los que me llevo bastante bien, don Carmelo López y don Ernesto Pérez. Pero nada que ver con lo que se está tratando de hacer ahora por parte de la agrupación de vecinos. Es una desesperación que hay veces que me preocupa de saber cuál es el objetivo de echar, fundamentalmente, a Nueva Canaria del gobierno municipal. Pero es que en los ocho meses que estuvieron al frente del ayuntamiento fueron incapaces de ponerse de acuerdo. Pero sobre todo por las maneras de hacer las cosas, por la manera de imperar las cosas. Y al final no es la decisión de don Manuel Hernández, sino de el brazo, Manuel Hernández el brazo ejecutor de don Marco Aurelio Pérez y de don Juan José López, que fue creo que cargo de confianza de don Marco Aurelio Pérez en San Bartolomé de Tirajana. Don Marco Aurelio Pérez es la marioneta que mueve en otro. ¿Y cómo se puede revertir esto? Porque también la maquinaria que tiene, le digo esto, bueno, usted lo comentaba antes, para este pleno habían hecho una convocatoria a través de redes sociales, a través de todas partes. Hizo usted antes una mención de la intervención de don Pedro Sánchez. A este pleno iban dos reprobaciones, una al alcalde y otra a don Pedro Sánchez como concejal de recursos humanos. Pero yo me percaté el día antes, cuando me hicieron llegar ese WhatsApp que estaban enviando por las redes sociales, de que solo se hablaba en la convocatoria de mi reprobación y me imaginé que iban a retirar en el momento del pleno la reprobación a don Pedro Sánchez. Don Pedro Sánchez, por alusiones, me pidió intervenir en el pleno, porque al fin y al cabo el asunto estaba en el orden del día y se están haciendo acusaciones personales hacia don Pedro Sánchez. Y yo creo que en las sesiones plenarias, pues, se tienen que manifestar, no solo tomar decisiones políticas, decisiones de inversión, sino también hablar de gestiones políticas, que fue lo que hizo don Pedro. Me intentó cortar don Manolo Hernández, como suele hacer de manera muy habitual, siempre él utiliza mucho una palabra de por la actuación del ron, que el ron no lo determina, que es el régimen por el que se regula las sesiones plenarias, intentó que don Pedro Sánchez terminara su intervención. Me tuve que imponer a don Manuel Hernández y recordarle quién dirige el debate en los plenos y que el que daba las palabras era yo y que luego se la iba a dar a él. Me sorprende de que los asuntos que ellos sí quieren tratar, tienen que tratarse, pero los asuntos que ellos no quieren tratar, tratan de evitar algún, tener alguna excusa, algún resquicio legal para sacarlos del orden del día. Don Francisco, las elecciones del 2019 en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, de verdad, y en aquel caso iba de número uno, doña Dunia González, usted acompañando también seguidamente a Dunia, fueron muy sucias. Fueron muy sucias, no se habían vivido jamás en Santa Lucía. Pero espera que, por lo que hemos visto a lo largo de todo este mandato, espera esas mismas acciones de cara a las próximas elecciones. Pero es que no las espero, que ya se están produciendo a través de perfiles falsos en las redes sociales, los haters, creo que se llaman así, de algún partido político, del que hemos hablado muchísimo aquí, están pues tratando de arrojar basura, confusión, embarrar el terreno político. Pero yo pregunto, ¿eso en el interés general, en el que el municipio camine, en que se lleve a cabo todas las acciones en un momento dado, que puedan pedir ustedes para sus vecinos y vecinas? ¿En qué ayuda? En todo lo contrario, eso desprestigia al municipio de Santa Lucía. Yo sé que también a las redes sociales llega la información a una determinada parte de la población. Y encima, cercada, como usted bien dice. Yo sé que no puede haber una gran coalición y que todos ideológicamente piensen igual, pero la mayoría, la ciudadanía, pues, en los resultados electorales de las últimas elecciones, pues, depositó la confianza en determinados partidos políticos que hemos sido capaces de sacar adelante un gobierno. ¿Usted ha visto en estos dos últimos años y medio crispación en el seno del gobierno, como se vivieron en los primeros ocho años? No, tengo que decir que no. Pues, yo creo que se comprobó, se ha constatado, de que con Fortaleza se puede trabajar y de que con el Partido Popular no se puede trabajar, perdón. O con uno del Partido Popular, porque el otro, Marcos Rufo, se fue. No, yo no puedo. A ver, Marcos Rufo se fue, pero mientras que Marcos Rufo formó parte del gobierno... No cesó, perdón. Sí, a petición del Partido Popular, porque el Partido Popular me envió una carta pidiéndome el cese de Marcos Rufo, porque yo lo podía haber cesado en el momento de votar en contra del presupuesto, pero no lo hice. Yo manifesté allí que yo soy una persona de consenso y de diálogo. Por un cabré lo podía haber cesado sobre la marcha, pero no lo hice. Hasta que no me senté con sus líderes políticos, no lo hice. Y hasta que no me lo pasaron por escrito, ya fue una decisión que tomó el partido. Porque ya también lo podrían utilizar para decir que el alcalde de Santa Lucía lo ha cesado. Bueno, vámonos ahora a la parte que yo creo que también le interesa mucho a los ciudadanos del municipio de Santa Lucía, porque ustedes acaban de aprobar unos presupuestos de 68 millones de euros. Si mal no recuerdo, corríjame el alcalde, por favor, si me equivoco, los mayores de la historia del municipio. Así es. Este año hemos incrementado el presupuesto en casi 5 millones de euros. Nosotros hemos tenido alguna limitación, pero por las reglas del Estado, de los techos de gasto, etcétera, etcétera. Una ciudad como Santa Lucía de Tirajana, con 78.000 habitantes, deberíamos de tener un presupuesto más elevado, cerca de esa cantidad, porque comparándonos con otros ayuntamientos, por cada mil habitantes suele haber un millón de euros. Pero bueno, la noticia es positiva y es el presupuesto mayor de la historia de nuestro municipio. Pero esto se consigue también y hay una cosa que no la solemos mencionar y es que los vecinos, nuestros vecinos pagan sus impuestos. Nosotros estamos sorprendidos porque si también hacemos una comparativa con otros municipios, a la hora de liquidar el IBI, las tasas, los impuestos no son igual de cumplidores. Y en Santa Lucía de Tirajana, sí, y más en tiempos tan complicados como la pandemia. También le digo que tenemos una oficina de recaudación que se hace a través de una de las sociedades municipales que funciona muy, muy bien. Estos incrementos son también debido a la buena gestión del gobierno de Canarias, que nos ha permitido en la parte económica aumentar y dar más financiación por el número de habitantes que tenemos en Santa Lucía de Tirajana. ¿Qué nos permitirán estos presupuestos? Pues hacer una de nuestras prioridades siempre han sido las prestaciones sociales, llegar a lo más... Ahí han sido incrementado, han incrementado esa aportación. Hemos incrementado también ayudas a colectivos. También hay los dineros que están ya comprometidos como para servicios, como la recogida de limpieza, que también este año ya la Mancomunidad del Sureste ha adjudicado a una nueva empresa la recogida de residuos y hay un aumento tremendo de la inversión que tiene que hacer el municipio de Santa Lucía. Luego para seguir prestando servicios básicos, para aumentar en personal, como por ejemplo seis plazas de policía local que vamos a convocar en breve, seis, siete plazas de TAC que son técnicos de la Administración General para que ocupen jefaturas de servicio necesarias en Santa Lucía. También tenemos dentro de ese presupuesto una inversión importante para mejorar los jardines del municipio. Una demanda que nos está haciendo la ciudadanía y también para terminar la obra del Parque Urbano Alcalde Camilo Sánchez. Bueno, precisamente acaba de nombrar la policía local. Enhorabuena a su comisario. ¿Premio o ha sido nominado también para...? Merecido premio al comisario de la policía local de Santa Lucía porque desde muy joven está vinculado a los temas de seguridad y creo que ha, con su empeño, su impulso y su capacidad, ha sabido colocar a la policía local donde se merece. También le digo, doña Nery, que ha contado con el respaldo del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía desde hace años porque tenemos una comisaría que nos la envidian y la policía local no es sencillamente un número de agentes, está dividida en diferentes unidades, la OPIR, la Unidad de Intervención Social, las policías de barrio, la unidad de tráfico y cuentan no solo con unas tremendas instalaciones sino también con los materiales necesarios para su formación y para desarrollar su actividad con normalidad en la calle. Y ahora estamos construyendo una galería de tiro en un centro integral de formación de la policía local pero que tiene en su interior una galería de tiro en el edificio anexo a la policía local pero para que se forme toda la policía de Gran Canaria porque nosotros entendemos que los municipios pequeños como Moya, Galdar, Tejeda no tienen capacidad para tener este tipo de infraestructura y que es muy necesario que nuestra policía esté formada. Y si a estos sitios tiene que venir a hacer el perfeccionamiento la policía canaria pues también porque tenemos que seguir trabajando de la mano como lo hemos demostrado en los últimos meses. La policía canaria patrullando en las calles de nuestra ciudad conjuntamente con la policía local de Santa Lucía. Dada la escasez de guardias civiles que tenemos en este sureste y concretamente en este municipio pues nos hemos visto en la obligación de tirar de otros agentes en este caso de la policía canaria. Había una crítica, bueno, a lo largo del año o de estos dos últimos años hemos oído mucho la inseguridad. Una inseguridad que nosotros no vemos, me refiero desde el medio de comunicación, a nosotros no nos llegan esos datos de ese ruido que se está haciendo tanto de la inseguridad en el municipio. ¿Cómo lo ve el alcalde? Vamos a ver, nosotros, he hablado en esta entrevista en tres ocasiones que estamos en una ciudad y las ciudades tienen pues determinadas poblaciones y hay determinadas personas que quizás las mínimas pues que no tienen una conducta lo más adecuada posible. Y existen pues casos a veces de emergencias de incendios, de peleas, pero lo que una ciudad lleve, creo que esos datos otros los tratan de magnificar para decir que Santa Lucía no tiene medios. Si este alcalde tiene una preocupación con los medios que tiene el Estado en Santa Lucía, con los escasos, porque la seguridad no es competencia del ayuntamiento y menos del alcalde, la seguridad es competencia del Estado y el Estado a través de la delegación de gobierno pues nos tiene que prestar los medios adecuados. Si usted recuerda en una entrevista que tuvimos con los alcaldes de la Mancomunidad y la alcaldesa de San Bartolomé y de Agüime, todos tenemos la policía, la Guardia Civil menos la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana que tiene la Policía Nacional. Conche en ningún momento se quejó de falta de medios, decía que todo lo contrario, que estaban cubiertas todas las plazas. Pero el resto de los alcaldes sí nos quejamos. No puede existir en un territorio como el sureste de Gran Canaria que solo opere una patrulla de la policía local durante la noche. Hay distancia y tenemos que actuar de manera inmediata. Y eso no lo podemos hacer con una sola patrulla. Patrulla, es la insistencia que de esta corporación municipal del que les habla le hemos hecho al delegado del gobierno, pero voy a utilizar una palabra, han sido incapaces de reforzar y de aumentar la plantilla de la policía local de la Guardia Civil del municipio de Santa Lucía. Y se demostró en las fiestas de los labradores, celebradas recientemente. Teníamos ocho agentes de la Guardia Civil en el turno de tarde, ni siquiera en el turno de mañana, en el turno de tarde, porque no fueron capaces de enviar más. Y en otras ocasiones hemos tenido hasta 18 y 19 agentes. Las fiestas se desbordaron. Gracias a Dios no sucedió nada. Eso lo iba a decir porque vimos una cantidad de afluencia de público. Nuevamente esa romería de los labradores pone en peso a la isla de Gran Canaria y fuera de la isla de Gran Canaria para asistir. Y a nosotros no nos ha llegado ninguna noticia. Pero existen los acontecimientos de gran envergadura por concentración de gente en Santa Lucía siempre se han coordinado muy bien. Desde antes del verano estamos trabajando en las fiestas de San Rafael y en las fiestas de Santa Lucía, pero no solo en la parte cívica, sino en la parte de seguridad. El comisario junto con la oficina de seguridad hace una coordinación exquisita de cuáles deben ser las direcciones de las carreteras que acceden a Santa Lucía, del número de médicos o ambulancias que tenemos que tener desplazadas a la zona, de cuáles deben ser las zonas de aparcamiento, de dónde deben estar los vehículos de emergencia, de dónde debe estar el hospitalito, de las comunicaciones que tenemos que tener con otras administraciones, carreteras del Cabildo de Gran Canaria, sanidad del gobierno de Canaria, etc. Y se demostró, yo por la noche que siempre, el día de los labradores, tengo que estar al tanto de todo lo que sucede y lo he hecho siempre. En ocasiones como presidente de las fiestas, en otras épocas como concejal y esta ocasión me tocó vivir mis primeros labradores como alcalde del municipio de Santa Lucía de Tirajana. Desde primera hora estuve con el comisario comunicándome de manera constante y por la noche hicimos una evaluación, hubieron un par de intoxicaciones etílicas, también una persona que al parecer tomó alguna sustancia tóxica y fue imposible atender en el hospitalito de Santa Lucía, lo tuvimos que derivar al centro de salud de San Bartolomé de Tirajana, pero no hubo absolutamente nada más, ningún incidente que tengamos que destacar, pero insisto, gracias a la coordinación. Y este año contamos con una novedad que el Ayuntamiento de Santa Lucía también va a tener en breve. Es que la Policía Local de Telde nos prestó a su equipo de drones y había un drone vigilando desde la salida de la romería, por el transcurso de toda la calle principal de Santa Lucía y luego en la zona de la cancha polideportiva, porque tuve la oportunidad de estar allí. Y ese drone pues vigila y se le da instrucciones, detecta o es capaz de seguir a determinadas personas y sobre todo a tener una grabación constante de lo que está sucediendo. Y vamos a tener esa unidad de drones en Santa Lucía. Eso lo iba a decir, están previstos adquirirlas y porque no se la pidió a San Bartolomé, que la acaban de adquirir también. Ah, pues no sabía que San Bartolomé de Tirajana la tenía. La acaban de adquirir. Tengo muy buena relación con la alcaldesa de Telde, también tengo muy buena relación con la alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana. Somos alcaldes y yo creo que entre los alcaldes tenemos que colaborar unos con otros independientemente de la ideología política. Me dio magníficamente bien con Óscar Hernández, mi vecino más hacia el norte y con la alcaldesa de Ingenio porque trabajamos de manera conjunta en la mancomunidad del sureste y la relación es magnífica. Pero la vi, tuve la oportunidad de verla en la fiesta de la aldea y me la traje. Me alegro también de que San Bartolomé tenga esta unidad. Lo acaban de adquirir, lo acaban de adquirir. Vamos a ver, recordamos que, bueno, que ya lo están viendo, ya lo están oyendo. Estamos con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, don Francisco García, aquí en su despacho. Antes entraba en el despacho don Francisco, en más de una ocasión he estado yo en este despacho, pues haciendo entrevistas con los distintos de incluida, doña Dunia González. Bueno, esa fue la primera que realicé en esta casa y en este despacho. Siempre me ha encantado la manera, la forma que está este despacho y aparte le da una visión también de lo que sucede en la calle. Efectivamente, tiene unas vistas espectaculares. Desde aquí, la única zona que no podemos observar es Pozo Izquierdo. Pero si usted mira, se ve la caldera de Tirajana, se ve Sardinas, se ve toda la orilla y esta zona de doctoral, además de tener una vía principal como es la circunvalación. Pero tiene un diseño muy curioso. El despacho está volado hacia la entrada del edificio. Los vecinos que acceden a este edificio entran por la parte baja de la alcaldía directamente porque es la única parte que está volada. Para mí este despacho tiene muy buenos recuerdos. Yo ya era concejal cuando este edificio se inauguró. Se inauguró en el año 2000, creo que en febrero lo inauguró don Román Rodríguez siendo presidente del gobierno de Canarias y doña María Eugenia Márquez siendo presidenta del Cabildo de Gran Canaria. Y el alcalde era don Camilo Sánchez. Con don Camilo tuve la desgracia de trabajar muy poco porque se enfermó. Sí lo conocía y fue quien me invitó a participar en política. Luego trabajé muchísimo con un, aparte de mi jefe, porque así le sigo llamando, a Silverio Mato. Es un gran amigo, una persona muy resolutiva y de grandes capacidades. La principal, su capacidad de escucha y su paciencia. Y luego, pues la última alcaldesa con la que trabajé fue con doña Dunia González, con la que también mantengo muy, muy buena amistad y con la que nos consultamos cosas de la gestión pública. Vamos a ver, don Francisco García, ya vamos a Navidad. Navidad, que la tenemos ahí encima. De hecho, mañana, el día de la lotería, supongo que todo el mundo estará pendiente. ¿Ha comprado números, don Francisco? Una casualidad, no tengo ningún número exclusivo para mí. Todos los números que tengo son compartidos. No me digas, a media. A media, algunos con mis hermanos, otros con los compañeros de trabajo, otros con los compañeros de la oficina técnica, porque estuve allí trabajando durante casi 20 años, con la policía local también y con algún amigo. Hombre. Pero exclusivamente para mí no tengo ningún número. Yo creo que eso es un gesto importante, compartir las cosas. Es verdad. Bueno, y normalmente la lotería también tenemos esa costumbre, ¿no? Sí, sí. De llevarla a medias con más compañeros, amigos, conocidos o la propia familia. Bueno, vamos a ver, a ver si cae el gordo en Santa Lucía. De aquí llevo un número, no me importa que caiga aquí. Vale. Muy bien. Pues dígame, Navidad, son muchísimas actividades las que has puesto en marcha, desde el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, que llegarán prácticamente a todos los barrios del municipio. Pero bueno, ¿qué nos queda allá? Yo creo que este año ha sido un año en el que hemos tenido que poner en valor la vuelta a la normalidad. Y eso nos ha permitido seguir avanzando por Santa Lucía de Tirajana. Pero no solo desde el ámbito festivo, sino desde el ámbito social. Otra vez, volver a implicar y volver a dinamizar asociaciones de vecinos, colectivos del carnaval, colectivos culturales. Una completa, se puede desarrollar de manera completa el trabajo que se hace desde la Ateneo Municipal, desde la propia Consejalía de Deporte. Hemos ido también adquiriendo compromisos con la ciudadanía, como podía ser seguir mejorando los asfaltos de nuestro término municipal. El viernes vamos a presentar un plan de asfaltos que se inicia la próxima semana. ¿Otro? Otro. Otro porque han sacado este año. Tenemos otro en el horno. Muy bien. Porque hay otro que se está desarrollando, que espero que se ejecute en el primer trimestre del año 2023. Hemos ido manteniendo una programación magnífica en el área de cultura. Creo que somos un referente a nivel de la isla de Gran Canaria. Hemos aumentado el personal de los servicios sociales municipales y, sobre todo, hemos recuperado una cosa que querían hacer, que querían nuestros mayores. Volver a la rutina de ellos, volver a tener actividades de herbena en los centros de mayores del municipio. El ayuntamiento ha puesto un plus en este mandato y esos centros de mayores también están abiertos en horario de mañana haciendo diferentes actividades y haciendo diferentes acciones. A mí siempre me han preocupado muchísimo los mayores. Me recuerdo, cuando estoy con ellos, evidentemente a mis antepasados, a mi padre, a mi madre y a mis tíos. Y creo que han tenido que luchar muchísimo en esta sociedad para los logros que hemos tenido en este momento. Ha sido una evolución tremenda la que hemos obtenido en estas tres, cuatro últimas décadas, pero ellos han sido los principales impulsores. Porque la realidad de esta comarca hace 50 años no es la misma que ahora. Y a los más jóvenes, por mucho que se lo tratemos de explicar, han nacido con una cultura distinta, en una sociedad más desarrollada y más avanzada y posiblemente no les quepa en la cabeza que hace cuatro o cinco décadas cuál era la situación de este sureste de la isla de Gran Canaria. Pero, de todas formas, don Francisco, ustedes siempre, el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, la infancia, los mayores, esos sectores de la sociedad, lo sé por el seguimiento que yo le hago a ustedes, es increíble, es increíble. Siempre lo han tenido ahí presente. Más que algunos nos quieran manchar nuestro sello político, lo que se ha desarrollado en este municipio, hemos sido pioneros en las políticas sociales, pero en todos los ámbitos, mayores, jóvenes, infancia, personas con discapacidad. Nosotros asumimos competencias directas del gobierno de Canarias que pusimos en marcha hace 40 años. Los servicios sociales municipales han cumplido durante estos días los 40 años. Y cuando esas transferencias fueron pasadas del gobierno de Canarias al Cabildo, ya las tenía el ayuntamiento de Santa Lucía. Hemos sido un referente en políticas sociales. Nos han copiado, porque creo que las cosas buenas hay que copiarlas, nosotros también lo hacemos, otras administraciones locales y hasta incluso otras islas. Ayuntamientos de otras islas con frecuencia se fijan en Santa Lucía para tratar de copiar los modelos de gestión que aquí se han implantado y que aquí se han llevado a cabo. Don Francisco, de cara a Nochebuena, bueno, el día 23 y después de Navidad, ¿hay alguna actividad que podamos lanzar a los ciudadanos para que visiten y en fin de año qué van a hacer? La coordinación de varias concejalías, como servicios públicos, comercio y obras públicas y cultura, han hecho un programa amplio y variado que empezó a desarrollarse desde el encendido y lo han nombrado navideño, que fue la segunda quincena del mes de noviembre. Se han desarrollado actividades infantiles en la avenida, programación con los comercios, pero lo importante para los retos que nos quedan por delante es la casa de la Navidad que se va a desarrollar este año en la ciudad infantil, creo que comienza el día 27, pero sobre todo lo que estoy sorprendido es con la fiesta de fin de año. Las entradas se pusieron ayer a la venta a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde ya tenía noticias de que se habían vendido casi 6.000 entradas. ¿Ya están agotadas? En este momento ya las entradas están agotadas, han volado. Encima hemos hecho una apuesta porque es una fiesta que gusta a los más jóvenes y no a los tan jóvenes y hemos hecho una apuesta distinta a lo que se ha desarrollado en años anteriores. Pero no voy a adelantar nada, sino ya los vecinos a medida que se vayan acercando a la carpa lo notarán. Pero no nos quedamos solo en la carpa y en la fiesta de fin de año. Nos quedamos en las actividades para los más pequeños a partir del día 1. El recibimiento de los pajas reales, la entrega de las llaves de la ciudad a sus majestades los Reyes Magos y sobre todo la cabalgata. La cabalgata de Navidad del municipio de Santa Lucía, de Reyes, en este caso, siempre ha sido diferente. Hemos sido un referente en cómo hacer las cabalgatas. Este año volvemos a la manera habitual, parte del Cruce de Sardinas y finalizará en el Teatro Víctor Jara. Pero me consta que desde la Consejería de Cultura también se van a llevar los Reyes Magos en horario mañana a los diferentes barrios del municipio. Son unas fechas entrañables en las que tenemos que compartir con amigos, con familiares. Tenemos que recordar a los que no están porque también es importante, porque les debemos mucho a ellos. Pero para mí la Navidad la focalizo en dos partes. Los niños, la ilusión que generan esta fecha y sobre todo los mayores. La atención a nuestros mayores. Pero esa atención se la tenemos que prestar los 365 días del año. Aunque nos acordemos más en esta fecha, tenemos que tenerlo presente porque nosotros tenemos que rendirle el tributo del trabajo que han hecho para mejorar esta sociedad. Así que son fechas de encuentro, de celebración y sobre todo pedirle al próximo año salud, que es lo que yo siempre digo. No se me adelante porque quiero ese mensaje navideño. No quiero que se me adelante. Acaba de decir dos cositas. No me va a adelantar nada de lo que veremos en esa carpa porque se celebrará la fiesta de fin de año en la carpa. Se celebrará la fiesta de fin de año en la carpa y empezará a partir de las doce y media de la noche. Hemos hecho una apuesta totalmente distinta por la iluminación de esa carpa. Vale. Y las personas que asistan se van a llevar una grata sorpresa a la entrada. Otra vez, me dice la sorpresa. A la entrada. A la entrada, pero no lo puedo ver. No lo puedo ver. Se llevarán una grata sorpresa a la entrada y no por el espacio, sino por lo que van a ver. Vale, de acuerdo. Pues atento. Lo malo es que ya no quedan entradas. Ya no quedan entradas. Ya no quedan entradas. Bueno. Se vendieron todas a través de la web. No van a haber ventas de entradas ni en ningún otro departamento del ayuntamiento ni esa noche una hora antes. Están todas ya vendidas. Todas vendidas. ¿Sabes por qué le recalcaba lo de la carpa? Porque precisamente en estos días ya me estaban preguntando, vecinos y gente conocida, oye, ¿qué va a hacerse a Santa Lucía? ¿Tendrá la carpa? Pues sí, tiene la carpa y ya no hay entrada. Alcalde, nos enfrentamos a unas elecciones, aunque ya después del verano ya le pedí que nos hablara precisamente de este año preelectoral, pero ¿qué le ha quedado a Francisco García? Son apenas ya seis meses para las elecciones. ¿Qué le ha quedado a Francisco? Mi grupo político, Noa Canarias, al que voy a tener el honor de representar, que voy a hacer su cabeza de lista en Santa Lucía de Tirajana, como ya he manifestado y como se ha hecho ya mi presentación, le queda un reto tremendo por delante. Seguir avanzando por esta ciudad. Proyectar esta ciudad, pero no a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Qué ciudad queremos de cara al 2030? Seguir afianzando los derechos sociales que hemos logrado hasta el momento que otros quieren destruirlo. Seguir mejorando nuestras infraestructuras y sobre todo dentro de las competencias del ayuntamiento, seguir intentando traer más empleo a Santa Lucía de Tirajana. Esa es la principal preocupación siempre de un alcalde responsable, de que sus vecinos tengan empleo, porque a partir de ahí las demás cosas se pueden conseguir con más facilidad. Pero para eso tenemos que apostar por la formación. La sociedad ha avanzado, las nuevas tecnologías se han implantado de manera contundente en esta sociedad y tenemos que seguir formando a la población. Pero cuando hablamos de formación no es en los primeros años. Una persona se tiene que ir formando a lo largo de toda la vida, porque entramos en proceso de adaptación a las nuevas realidades. Y esa es una apuesta importante que nosotros vamos a hacer y que hacemos ya, pues no solo a través de los PFAS que se desarrollan en Santa Lucía, a través de los cursos formativos que se hacen presenciales mediante las asociaciones vecinales, sino de una plataforma de formación que tiene online el Ayuntamiento de Santa Lucía y que con facilidad pueden mejorar la formación y los conocimientos. Y esa formación continúa. Muy bien, alcalde. Vamos a ver ya por último ese mensaje que antes les decía que se me estaba adelantando. Tiene usted la cámara, los micrófonos de esta casa, pues para ese mensaje navideño de don Francisco García. Decía que son fechas entrañables en las que tenemos que compartir con familiares, con amigos. Fundamentalmente, quien más las tiene que disfrutar son los niños y los más mayores. También nos tenemos que acordar de los que no están ya con nosotros, pero que han dado mucho por nosotros. Momento de esperanza, momento de felicidad y momento de seguir avanzando con nuevos retos. Pedirle al año 2023 que los objetivos y las ilusiones de todos los ciudadanos de Santa Lucía se cumplan, que todos tengamos mucha salud y sobre todo que sigamos siendo el pueblo unido que somos hasta ahora. Que tenemos que seguir mejorando y trabajando por nuestra economía, por nuestra proyección, por el comercio en Santa Lucía, por la formación y sobre todo por vender lo que Santa Lucía produce desde la cuenca de Tirajana hasta Pozo Izquierdo, el turismo rural, la zona comercial, los retos deportivos a los que se enfrentan en la zona de Pozo Izquierdo. Nuestro municipio es diverso y vamos a seguir engrandeciendo Santa Lucía de Tirajana con la ayuda de todos ustedes. Pues, don Francisco García, alcalde del municipio de Santa Lucía de Tirajana, como siempre, muchísimas gracias por haber atendido a lo largo de todo este año los micrófonos de esta casa, siempre dispuestos y siempre en primera línea a contestar en lo bueno y en lo malo. De verdad, muchísimas gracias. Le deseo desde esta casa también a usted, a toda su familia, a toda la corporación, a todos esos vecinos de Santa Lucía de Tirajana la mayor felicidad del mundo, mucha salud. Que sí, yo creo que sin eso, si falta la salud ya no viene nada más y como siempre, don Francisco, continúen trabajando, continuamos hablando en esta casa. ¿Les parece? Muchas gracias y buen día.